La risa y el amor entrarán en ella con un cuerpo de mujer que ha sido obeso en la vida y en la obra. Pero Dinora del Real también queda en nuestras almas. Varias generaciones de cubanos la hemos venerado como locutora, actriz, animadora en espectáculos teatrales y en el cabaret. Los que de cerca la conocieron sentirán doblemente la tristeza de perder tanta nobleza y dulzura desde la casa, los pasillos del trabajo o delante de esas cámaras que Dinora respetó tanto sin confiar en su experiencia. Esta bella, inteligente y culta dama se inició en la televisión en 1954 luego de haber sido empleada de la tienda Tencent y estudiar magisterio en la escuela normal de La Habana. En 1956 brilló más que ninguna otra candidata al reinado y la proclamaron reina del carnaval. Pero su aplastante belleza no fue nunca sinónimo de frivolidad. Alfabetizadora e internacionalista, estudiaba y se preparaba constantemente para cada trabajo. Cierta vez confesó que la dominaban los nervios cuando frente a ella se encendía la señal roja indicando la salida al aire. Pero a veces uno se emociona también porque bueno, uno es humano y uno se emociona también. Y eso es parte también de nuestro trabajo. Y eso solamente se siente cuando se es una artista como lo fue ella, incluso en el deporte. De 17 años integró el equipo Cuba de baloncesto. Hoy, a sus 64, en los finales de mayo del año 2000, le deseamos toda la paz en el polvo enamorado que hoy la acoge. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!